Carlos Zambrano debe salir de Boca Juniors para tener continuidad, pues en el Club Genese el técnico Sebastián Bataglia lo tiene relegado en el banco de suplentes y tendrá muy pocos minutos en el campo hasta que culmine su contrato en diciembre. Lo más saludable para el zaguero central, al igual que para la selección peruana, es que busque otra alternativa para tener actividad, sobre todo este año que se juega el Mundial de Qatar. Aunque las ligas del Medio Oriente no sean el mejor destino para un futbolista que todavía busca la alta competencia, es preferible ello a quedarse sin minutos. Esa posibilidad está todavía abierta para el León, quien con 32 años tendría al menos dos temporadas por delante para hacer una importante diferencia económica. Los casos de André Carrillo, Cristian Cueva y Wilder Cartagena demuestran que para el entrenador de la bicolor, Ricardo Gareca, hoy lo importante es que sus convocados tengan ritmo de competencia, aunque sea un torneo menos exigente. El defensor chalaco incluso bajó su complicada situación, sigue siendo llamado porque el Tigre tiene plena confianza en él. En los últimos duelos eliminatorios ante Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima, el Kaiser no le falló y rindió de gran forma. El central de Boca aprovechó muy bien la oportunidad tras la lesión de Cristian Ramos y fue uno de los mejores en los dos partidos que dejan a Perú en el quinto lugar y con grandes opciones de clasificar a la Copa del Mundo. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuáles son los argumentos del periodista argentino Martín Lieberman para asegurar que la selección peruana depende demasiado de Cristian Cueva? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Incluso sin ritmo competitivo, el León cumplió a la perfección, lo que indica que jugando en una liga menos competitiva gozaría de una importante regularidad y le sería suficiente para rendir con la bicolor. En la última jornada doble de las clasificatorias, Zambrano confirmó que debe seguir siendo el titular indiscutido, debe ser el primer central siempre. Ramos cumplió en los cotejos que le tocó estar presente, pero el León es muy superior en todo sentido, impone respeto, seguridad y mucha confianza a la línea defensiva. El ataque también es una buena alternativa en el juego aéreo, por todo ello le saca varios cuerpos de ventaja a la sombra, lo único que le falta es tener continuidad en su club. En la bombonera con Carlos Izquierdos y Marcos Rojo como titulares, el peruano tendrá muy pocas oportunidades de jugar. Además, Boca acaba de reforzarse con Jorge Figal, que será un competidor más para el chalaco. Pese a tener el respaldo del vicepresidente del club Juan Román Riquelme y de toda la comisión del fútbol, lo mejor para el Kaiser será explorar nuevos horizontes. Con Perú teniendo opciones de clasificar a la Copa del Mundo, el León se jugará este año la posibilidad de entrar en la lista de 23 para cumplir su sueño mundialista. Para Rusia 2018 quedó fuera por algunas tontas expulsiones y unas indisciplinas, hoy no debe dejar pasar su última gran oportunidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Carlos Zambrano debería dejar Boca Juniors para buscar un equipo que le dé la posibilidad de tener continuidad? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas cuál fue el gran regalo que Jefferson Farfán y Miguel Trauco le dieron a Pedro Gallese por sus grandes actuaciones en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!